No seas pendejo ¿Qué onda? ¿Cómo están? La otra vez, alguien, no voy a decir quién Me hizo una pequeñísima observación Y tengo que ser sincero La verdad, no me había dado cuenta de eso ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡No! ¡Puta madre! ¡Puta madre! Afortunadamente no es esa la única grosería Que suelo decir ¡No mames! ¡No mames! ¡No te queremos aquí! ¡No mames! 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 Vamos a traer a estos culeros Uno por uno Ahora sí ya Ven hijo de tu chingada madre Ven No mames Lo gracioso es que aparte del no mames También hay variaciones No jodas Quiero esa katana No seas pende No mames Aquí están los pinches cuervos culeros No mames Otra cosa graciosa Es que me sale lo bilingüe Shit 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 Ok entonces ya vi que si puedo ganarle a estas madres No que pendejo No mames Shit No No puedo Ok Esto ya termino De momento les dejo una que otra idiotes Ya soy un pinche Que bueno que tengo buenos reflejos No mames Que pendejo Lo olvidé Con razón Con razón No puedo disparar Porque ya se me acabaron las putas balas Ya son las doce Ay Dios mío El monstruo No lo venzo verdad Vámonos 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 Ay Lo estoy atacando sin mi arma Estúpido Bien Mi desesperación me ayudó Vengan Vengan Shit Wey Ya mero me gana Entonces me voy contra las ratas No mames No mames No mames Corre Corre No